Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KittypluTV. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes unas compritas que he estado realizando en Miniso. ¡Oh, sí! La verdad estoy súper, súper contenta. Lo primero que me compré, no es de Kitty, ¿verdad? Pero lo primero que me compré fueron estas toallitas, estos algodoncitos. La verdad sí me gustan muchísimo, muchísimo. Y estos los utilizo para desmaquillarme, para ponerme el tónico, para incluso despintarme mis uñas. Me gustan muchísimo, muchísimo. Y este paquete me encantó porque, ¿qué creen? Acá tengo la bolsita. ¿Qué creen? Vean, amigas, vienen en individual. Eso me encantó, me encantó, me encantó. Porque así, pues ya puedes tener estos y no se están ensuciando. Los puedes tener ahí guardados hasta que se te acabe este. Esa modalidad me encantó. Entonces, por eso decidí comprarlos. Esto, fíjense que costó $49 pesos y trae 240 piezas. Me encantó. Entonces, bueno, esto va derechito a mi bolsita donde guardo todas mis cositas de cuidado facial. ¡Oh, sí! Después, esto es parte de la colección de Kitty. Me compré estos pañuelos. Fíjense que estos tienen un costo de $59 pesos. Dice que son pañuelos desechables. Trae seis paquetes con 54 pañuelos cada uno. Están súper, súper hermosos, amigas. Lo que sí es que son pañuelos, este, pues, la verdad es que no tienen un diseño. No tienen nada diferente. ¡Volaron! Bueno, vamos a agarrar este de Sin Amorol. Vean, son los paquetitos así y están súper bonitos. Se abren de aquí de en medio, vean. Vamos a abrir este. ¿Vieron cómo volaron? Y fíjense, son unos pañuelitos normales, vean. Y, este, pues, así está el Kleenex, ¿no? ¡Ay! Así está el Kleenex. La verdad es que es un Kleenex bastante normalito, un tamaño estándar. Y entonces están súper bonitos. No son como para tenerlos en la bolsa, pero sí para tenerlos a lo mejor en tu lugar de trabajo. Bueno, yo normalmente me los llevo al lugar de mi trabajo. Estos y otros que les voy a enseñar. O también, pues, ahí en tu, este, tocador, pues, también te puede servir para desmaquillarte. No sé, el uso que tú le quieras dar. Y están súper, súper bonitos. Y la verdad es que por el precio están súper geniales. Los voy a poner por acá. Y, bueno, pues, está el de Trae 2, vean, de cada personaje. Está el de My Melody. Y está el de nuestra hermosa Kitty Fluke. Entonces, fíjense que estos, les comentaba, yo normalmente me los llevo al trabajo. Están padrísimos. Entonces, bueno, ahorita que volvieron a salir, dije, me los voy a llevar porque le dan un toque súper kawaii, ¿no? O sea, ya no es un Kleenex así como que normal. Simplemente por la bolsita está perfecto. ¿Tampoco no? Bueno, pues, me compré estos. Me compré también estos. Fíjense que de estos, este, son los que normalmente tengo también en el trabajo. Ahí en el trabajo nos ponen sanitas. De hecho, eso se los compartí en una ocasión, en una historia. Nos ponen sanitas, ¿no? Pero son más ásperas, son más duras. Y bueno, pues, esto le da un toque súper kawaii. Y no solamente me compré uno, sino me compré dos paquetes extras. Y la verdad es que tengo otro paquete ahorita que estoy usando allá en el trabajo. Porque la verdad sí me gusta utilizarlos. En lugar de estar agarrando esas sanitas insípidas. Mejor agarro estos Kleenex. Bueno, fíjense que así se llama, ¿no? La marca de esas toallitas se llama sanitas. Entonces, pues, todos ahí en el trabajo la conocemos como, tendrás una sanita, ve por sanitas. Pero son realmente unas servilletas. Pero bueno, entonces, estas yo las estoy usando como servilletitas. Pues, para tenerlas ahí cuando se me derrama a lo mejor el café o el agua o lo que sea. Ahí están listas mis Kleenex. Pero con un diseño de San Río súper hermoso. Estas, fíjense que cuestan 59 pesos. Trae tres paquetes con 110 pañuelos cada uno. Están súper, súper padres. Y bueno, pues, aproveché y me compré estos dos paquetes más. Y ahora sí, para traer en la bolsa para que tenga unos de la colección y otros para usarlos. Los Kleenex están hermosos, amigas. Se los estoy enseñando de ladito. Así están bien. Son estos que están súper, súper hermosos. Fíjense que estos cuestan... Estos cuestan 59 pesos. Dice que trae 18 paquetes con 8 pañuelos cada uno. Estos están ideales para cargarlos en la bolsa. Están súper hermosos. ¿Cuál es su favorito? A mí me encantan todos. Yo creo que sí se los he contado en varios videos que cuando yo era pequeñita y mis papás me llevaban a San Río. Generalmente me llevaban, o ya sea en fin de curso o cuando nos daban las calificaciones por semestre, me llevaban ahí para... Es que sentía así como que... Me llevaban ahí para darme un cariñito, pues, por ir bien en la escuela, por echarle ganas. Y bueno, pues, me llevaban a San Río. Y normalmente yo compraba cositas o escogía cositas de Twin Stars. Eran los que más me gustaban. Ellos, Pochaco y Basmaru. Generalmente me iba primero por ellos tres y después por la Kitty Ploop. No le diga nada porque si no me va a decir... ¿What? Y bueno, pues a mí me encantan todos. La verdad, me encantan los de los Little Twin Stars y sobre todo Kitty Ploopy, ¿verdad? Pero todos los demás están hermosos. Entonces, unos pañuelitos súper kawaii para traerlos en la bolsa. Están perfectos, ¿verdad? Preparadas por si nos da gripe. Después les quiero enseñar otras cositas. Fíjense que les he comentado que yo ahorita me estoy tomando té. Ya estoy muy acostumbrada... Uy, ya tiré aquí. Estoy acostumbrándome ya a tomar este, lo que es té. Espérenme, unos cinco minutos. Listo, amigas. Es que tengo aquí dos cajitas que después les quiero enseñar, pero pues ahorita tiré todo. Bueno, les contaba que yo ahorita estoy tomando mucha agua. Ya me estoy haciendo la costumbre. La verdad es que ya me acostumbré en el trabajo sobre todo a tomar agüita. Y también de repente, pues para no aburrirme del agua simple, pues me hago mis test. Pero allá en el trabajo tengo lo que es mi infusor que me compré hace tiempo en Teavana. Entonces en Miniso también venden este infusor que me súper, súper encanta. Este cuesta $79 pesos. Y luego aquí en la casa, cuando estoy, pues no sé, vamos a comer o algo, se me antoja un té. Y es así como que, uy, quiero uno. Y entonces hago ahí mis menjurges. Y pues para que hago menjurges, sí mejor puedo tener mi cafeterita, mi infusor. Está hermosa. Es de vidrio. Está súper bonita. Y bueno, como ustedes ven aquí, tiene su botecito para que pongas las hojas del té y pues así no se salga, ¿no? Y entonces ya después te sirvas tu té y está hermosa. Lo que sí yo no me había dado cuenta es del color. Yo la verdad pensé que había tomado una negra. Pero bueno, también el color está súper bonito, que es un verde súper lindo. Y vean, ya después, pues puedes quitar así esta parte y aquí es donde pones el té. Está súper, súper genial. La verdad es que me emociona mucho ya poder tener esta aquí. Y así ya no me voy a quedar con ganas de tomar té y de hacer un relajito con las hojas, ¿verdad? Está perfecta. Déjenme la pongo en su caja. Si no, amigas, ahorita se me cae. La rompo y luego... ¡No! Bueno. Después, les quiero contar que esto no lo compré en una sola ocasión. Que fui a minisosa, no crean que me compré todo. Sino que de repente voy, me compro una cosita, voy, me compro otra cosita. Otra quincenita voy, otra quincenita voy y voy haciendo esta bolsita para después poder compartirlo aquí con ustedes. Después esto, amigas, fíjense que salió en las promociones donde pusieron el 50% más el 20%. Pusieron estos, que son como si fueran unos planners. Están súper bonitos. Fíjense, costaban $29 pesos. O sea, realmente son económicos. Pero con todos los descuentos no tengo ni idea en cuánto quedaron. ¿Cómo en $12 pesos? ¿11 pesos? No sé. Pero bueno, están súper bonitos. Vean, vienen todos los días de la semana. Estos pues están así súper bonitos. Ya sea para que los pongas en tu oficina, en tu refri, donde tú quieras. Están súper, súper hermosos. O yo también lo que tengo pensado es recortarlos y ponerlos así en mi agenda. Están perfectos. Me encantaron. Y bueno, encontré este así como que en tonalidades rosas, pastel. Súper, súper bonito. También encontré estos. Están súper, súper bonitos. Y con esos súper descuentos, amigas. Por supuesto que me los traje. Están súper, súper geniales. Otra, otra cosita que me compré, les quiero contar. Fueron estos post-its. Uy, estos los compré hace muchísimo, muchísimo tiempo. Les digo que voy haciendo una bolsita con las cositas que me voy comprando. Que son estos aguacatitos. Están hermosos. Ustedes saben que a mí me encantan los post-its. Me tenía que traer estos. Están perfectos. Están hermosos. Dice que trae 120 piezas. Están hermosas, ¿verdad? Padrísimos. Después estos me compré que son como para el mouse de tu computadora. Vean, de hecho viene aquí la figurita. Pero no encontré al señor Pardo. Solamente encontré a Panda y a Polar. Me los traje. Están súper bien. Cuestan $29 pesos. $30 pesos. $30 pesos. Están súper bonitos. Incluso hasta como para decorar la pared. No sé. A lo mejor no nada más como mousepad. Pero yo me los quiero llevar al trabajo. Están súper bonitos, ¿verdad? Pero no encontré a Pardo. ¿Quién es? A Pardo. No encontré a Pardo. Espero pronto encontrarlo. Porque eso sí, amigas, amigos. Hay colecciones. O incluso ahora lo estamos viendo con el de Kitty. Que las mueven. O sea, guardan las cosas y lo vuelven a sacar. Después los guardan otros meses y lo vuelven a sacar. Hay que tener paciencia. Yo, por ejemplo, los dispensadores de post-its. Un tiempo siempre estaban ahí. Después los quitaron. Tardaron meses en volverlos a sacar. Y ahorita los están volviendo a sacar. Entonces, así como que van moviendo la mercancía. Tengo la esperanza de encontrar a Pardo algún día. Después esta sí me emociona mucho. Fíjense que es una esponja que dice que es tipo con Jack. Y es para limpieza facial. He escuchado buenas referencias de esta esponjita. Costó 49 pesos. Tengo ya ganas de usarla. Ahorita me la voy a llevar a mi baño. Para ahorita que me desmaquille. Ya usarla. Me han dicho que es muy buena este tipo de esponja. Entonces, bueno. Ya después les contaré en mi Instagram. Otra cosita que me compré. Ustedes saben que me encantan los post-its. Yo algo que me emocionaba de Miniso. Cuando supe que iba a llegar aquí a México. Yo me imaginé que iba a traer cosas hermosas de papelería. Se tardó. Se tardó un ratito. Casi no traían cosas súper kawaii. Pero vean estos post-its. Oh my God. Están hermosos. Yo los vi y me encantaron. Cuestan 40 pesos. Están hermosos. ¿A poco no? O sea, están perfectos. Estos derechitos a mis cajones de post-its. Están hermosos. Después, después, después. Les quiero enseñar. Estas tablitos. Estos cuadernitos. Que la verdad no me acuerdo por qué los compré. Yo supongo que los voy a regalar. Yo creo que sí. Pero yo estoy casi segura. Estoy casi segura, amigas. Como que lo tomé. Y así como que dije. Ah, están bien bonitos. Y los he de haber echado en una de esas compras. Y los compré. Sin haberme dado cuenta. Porque yo normalmente. Pues estos no los compro. Pero pues ya les voy a dar un... Me compré estos post-its de hora de aventura. Se los he dicho muchas veces. Creo que siempre que les enseño algo de hora de aventura. Que yo nunca he visto esa caricatura. Dicen que está súper padre. Yo jamás la he visto. Pero bueno. Post-its. Son post-its. Entonces conseguí estos post-its súper, súper hermosos. Este otro. Y este otro de la princesa. Súper, súper bonitos. Me encantaron. Estos costaban $29 pesos. Esos todavía los encuentran, amigas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!